Créeme cuando te diga que estos espagueti con salsa de tomate son los más ricos y los más fáciles que te vas a comer nunca, brutales. Hacemos los espagueti con un espiralizador y le secamos el agua con papel de cocina. Doramos un par de ajos y retiramos. Ahora ponemos unos tacos de jamón y hacemos hasta que se tuesten. Le añadimos los espagueti, un poco de sal y en un minuto listos. Los servimos con esta salsa de tomate que te dejé ayer publicada, un poco de parmesano y a chuparse los dedos.